Son Go Na, tu coreano de confianza, paquete estrella, full coreano, bro. Ya hemos sacado unos combardos que no te lo has ni intuido, bro. Ya sabemos lo que está más roto del pack de la estrella. Hay mucho, mucho que investigar aquí, amigos, porque hay mierda muy poderosa. Pero ya tenemos ideas, chicos. ¿Sabéis lo único que nos falta del pack de la estrella? Conseguir una f***ing victoria. Así que, amigos, let's go, baby. ¿Necesito un buen nombre? ¿Necesito una rana? No lo sé, pero se podría ver. Caballito de mar con iguana turno 1 podría estar clave. Repetimos un poquito, pillamos un kiwi. Bueno, kiwi o ratoncillo, ¿eh? Me molan las dos cosas, chicos. Me lo quedo todo porque puedo, bro. Y mira qué escenario más bonito, chicos. Parece el patio del plantas contra zombies, gente. No sé por qué. Cositas. Tíos alegres, campanarios, aberrantes, cerditos sollozantes. ¿Cerditos alegres? ¡Oh! Chicos, no será el día, ¿no? No será el día de la victoria este. ¿Cerditos alegres? ¡Oh, cuidado! Maridos penales. ¡Eh, ojo! Tiene el mismo fondo que yo, chicos. ¿Cómo conveamos? ¿Lo habéis visto? Impresionante, gente, la verdad. Bueno, pues unas piedritas por aquí, unas piedritas por allá. Y yo creo que la primera empatadita no está ni mal. ¡Ojo al fondo! ¿Puede ser la primera vez que hayamos conveado en un ataque los fondos? Porque muchas veces, ya sabéis, sale la típica rayita de la que te cuento ahí un poco, ¿no? Pero bueno, quién sabe, oye, no sé, me ha parecido jiji. Eh, vamos a pillar iguana de momento, chicos, porque tener un 2-4 está bastante top. Colibrí, bicho bola, bicho bola tal. Sabemos un poquito lo que queremos del pack. Estamos en turno 2, se va a venir ahí, queremos medusa, tenemos dos kiwis. A ver, ahora con la iguana ahí en plan top podría estar bien. Así que, cerditos alegres, ataca de nuevo. Tengo que tener cuidadillo, gente, de no empatar muchas partidas, tío. Uno de los problemas que hemos tenido yo creo que en las anteriores... Uy, qué bien me viene esto, chicos. A ver, hay un cambio de estadística por las ranas y me viene de locos. Creo que alguno de los problemas que hemos tenido, gente, con este paquete, en partidas que hemos sacado muy buenos combos, pero como hemos empatado tanto, como que al final se volvió un poco loco. Cuidado al tema. Un ranguito 2 de la tienda, bro. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí, chicos? Tenemos la iguanita, patito paloma. La verdad es que tampoco me flipa mucho la movidueni, pero algo habrá que hacer, ¿no, chicos? Vamos a meter una fresa por aquí. Vamos a vender el ratón. Voy a meter una manzanita a la iguana. Ojo la iguana, que nos va a tanquear al principio de la partida, chicos. Vamos a hacer eso de momento. Repito un poquito. Tenemos cobaya. Al comprar invoca. Carlino. No me convence. Ratoncito. Vaya tienditas iniciales, bro. Kiwi y búfala iguana. Repetimos. Y caballito. No me convence. Kiwi, búfala iguana. Repetimos. Madre mía. Qué desgracia, bro. Un poquito de desgracia, amigos. Eh, no sé qué me pasa con el paquete de la estrella, también te lo digo. Pero el paquetito de la estrella me salen unas tiendas macabras, ¿eh? Muy, muy macabras, chicos, la verdad. Bueno, ahí se viene. Pedradita, la que te cuento. La iguana haciendo lo suyo. A ver, tenemos una iguana 5-9, que no está medio mal. Eso no me disgusta. De hecho, por lo que se tanquee toda la partida. Esta buena iguana. ¡Míratelo! ¡Bim! Pero sí, sí. No sé por qué, pero me da la sensación, pero muy fuerte además, de que tengo mala suerte con las tiendas, gente. No sé por qué. Pero solo con este paquete, chicos. Vamos a pillar iguana. Estamos turno 4. Coreano matemático. Turno 4. Compramos iguana. Sale sanguijuela. Sanguijuela entra, claramente. Vendemos koala. Y medusa. Podría servir un ous. Tenemos dos ratoncillos. Dos ratoncillos. Pues no me disgustan del todo. La sanguijuela entra en mis planes, chicos, porque es muy top. Y la medusa también. Y de hecho, que le quite esa luz a la iguana mejor. Vamos a dejar la medusa por ahí. Palomita tal, la que te cuento. La paloma la vamos a poner primero. Y let's fucking go, amigos. Pues, ojo, que ya se viene la sanguijuela, amigos. Ya se viene la sanguijuela. La sanguijuela salva partidas, chicos. Salva el día. Es como un super Ewe, amigos. Pum, pedrada de la iguana. Nivel 2. Que hace lo suyo. Uy, este hombre tiene una cucaracha 9-15, eh. No termino de entender cómo hacen tremendas mutaciones ahí, eh. Aún así no lo perdemos. Misterioso, amigos. Misterioso, amigos. Te lo digo. Bien, nos sale, frailecillo, ratones. Pues mirad. Caballito de mar sale. Entra ratón. Vendemos ratón. Manzana a la sanguijuela. Compramos ratón. Vendemos ratón. Manzana a la sanguijuela. Repetimos. Iguana paloma. Compramos paloma. Y, 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 y. ¿Le podríamos meter esa luz a algo con el brócoli melocotón? Ahora tengo dudas, chicos. O podríamos repetir un poco, que no me viene tampoco mal, chicos. Porque de lo que hay no me ha salido mucho. Venga, repetimos paloma. Repetimos. Fresa, colibri, patito. Medusa. Venga, esto sí me agrada, chicos. Eh, hemos cambiado el fondo, hemos cambiado el sombrerito. Cuidado, porque venimos potentes de flow. Y encima, cerditos alegres, chicos. Yo no digo nada. Y los preparando, bro. Dele que... Tenemos doble paloma, chicos. Que va a bufar a la iguana, que de momento es la estrella del equipo. De momento. Uy, 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 uy. Esos colibrisis. Los buenos colibrisis chetando por ahí. Nah, se me confía, gente, que la iguana va a tanquear duro. Va a tanquear duro, al menos a un par de pibes. Un par de pibes lo suficiente como para que no perdamos. Y casi podíamos haber ganado, chicos. Ya estamos. Ah, hemos perdido al final. ¿Por qué? Porque hemos perdido, gente. Ay, yo pensaba que habíamos empatado. He fallado en mis matemáticas coreanas. Gente, estamos prácticamente out. Vale, vamos a meter medusa. Vamos a repetir. Como he podido. Por uno de vida, chicos. Qué pequeño fallo he cometido, bros. Vamos a repetir otro poco. Sanguijuela. Y sanguijuela. ¡Guau! Cuidado, chicos, porque siguiente turno estamos en seis. Siguiente turno. Cambia la tienda y podríamos conseguir doble animal de rango cinco ya. Porque vamos a subir paloma y sanguijuela. Esto podría estar top, ¿eh? Se me quedan atentos, amigos. Qué rabia, chicos. No me he dado cuenta. Pensaba que íbamos a empatar la anterior 100%. Cerditos despreciables contra cerditos alegres, chicos. Bueno, vamos a ver qué se cuece aquí, chicos. Pero pinta chungo con casuario. Ojo, hormiguero, iguana. Va tocho de hombre, ¿eh? Va tochito. Oh, bueno. La iguana tanquea mucho, ¿eh? No tanto. ¡Oh, sí que...! Lo que pasa es que, mira, la que se ha liado. Aún así no perdemos. Empate es que esa buena victoria. Pero ahí vamos, ¿eh? Bien. Mi plan. Sanguijuela. León. Paloma. Paloma. Pez espada. La medusa ha subido bastante. Congelamos, repetimos. Y se viene un león. Que ni tan mal, ¿no? La sanguijuela ya está a nivel 2. Con iguana. Gamba frita. Quesito. A ver, esta yo creo que nos ha salido medio bien, ¿no? Porque al menos con la subida hemos conseguido un leonete. Un leonete. El leonete no está mal, ¿no? Un leonete así de una. Bueno, hemos subido un poco a la medusa. A ver, no me queda otra, chicos. A ver si conseguimos ganar un poco más y empatar un poco menos. Pero está Leplan. Leplan está ahí. A ver si podemos subir de nivel también a la medusa, gente. La madre que me parió, chicos. Es que tú fíjate qué medusón. Ese medusón dándolo todo. Bam. La que te cuento. Madre mía, esa medusa, amigos. Esa medusa dolorosa. Que nos va a fastidiar toda la partida, bro. Madre del amor hermoso, chicos. No nos da, no nos da, ¿eh, gente? Veo coreanos en todas partes, chicos. Pestañeo. Y a la que abro los ojos, full coreano. Y yo con mis tiendas de mierda, chicos. Vamos a repetir mucho aquí. Otra sanguijuela. Un casuario. Casuario no está mal, ¿eh? Casuario, chicos. Claro que no tengo que abrir los ojos, chicos, para ser más coreano, ¿no? La sanguijuela hace un punto de daño y obtiene dos puntos de salud. Un punto de daño al de adelante. Ahora dos de salud al estar en nivel dos. La iguana es que no está mal del todo. El casuario no es malo, desde luego, chicos. ¿Pero qué hago? ¿Vendo un león? Vamos a vender un león, gente. Aquí tenemos casuario. Es que no quiero comprar una fresa, chicos, la verdad. Vamos a comprar sanguijuela. Voy a repetir un poquito, gente. Medusa, venga. Vale, 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 vale. Madre mía, esta tienda, chicos. Me odia. La tienda me odia, bro. La tienda me odia. El casuario, siempre que haya liado con fresa, sube un poquito las estadísticas. No está mal. Es que me están saliendo unos bichos, tío. De hecho, yo creo que voy a cambiar el orden de las movidas, gente. Porque no es lo que me está fastidiando más, diría. No lo digo del todo claro. Madre del amor, hermoso, bros. ¿Pero estos coreanos dónde salen? Estima con unos nombres de mierda, chicos. Cervitos alegres no era el nombre, gente. No sé por qué la vida me trata así, bro. Pero yo a tope con la vida, gente. Piraña. Cuervo. Cuervo casuario. Pelícano. Pimiento. Pimiento. Pepino. Pimiento. Voy a repetir una. Es que mira qué tiendas, bro. Poquito puedo hacer con esto. Paloma. Es lamentable. Horrible, chicos. Repito. Medusa. Repito. Y repito. Estoy intentando sacar cositas. Pero se está costando, bro. Pero mira cómo va la gente. Tiene una medusa nivel 3, chicos. Pero a mí cuándo, a mí cuándo, a mí cuándo, a mí cuándo, chicos. Si a mí me sale para subir una medusa nivel 3, te la subo. Pero es que mira las tiendas que me salen, bro. Mira. ¿Qué me sale? Una iguana. Un husky, chicos. Un triceratops. A ver. Sacamos paloma. Sacamos iguana. Entra triceratops. Entra husky. Cuidado porque aquí se puede girar la... Tenía que haber comprado la cebra antes. Y medusa. Vale. Os cuento mi plan. El casuario ya no va a ser tan top. Pero atentos al husky. Otorgo un punto de ataque y un punto de salud a los aliados sin bonificación de comida. Nadie tiene. Sanguijuela triceratops. Es mi padre. ¿Vale? Va a hacerle un punto de daño. Todos van a recibir uno de ataque y uno de salud. Como siempre. Vamos un pelín tarde porque me queda una vida, ¿no? Por ejemplo. Pero esto podría llegar a funcionar, chicos. Mira, 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 mira. Mira cómo se calientan, bro. Mira cómo se calientan. Pero claro. Me sale esto cuando me queda una vida. Amigos. Vamos a ver. Submarinos cuádruples. Mucha comida este hombre. Vale. A ver. Cuidadito. Que esto va demasiado rápido para mi body. Vale. Ojo, porque ahora si no perdiéramos, sí podríamos llevar esto hacia un punto así interesante, ¿no? Y no perdemos. Grande. Solo que es que es como que me cuesta arrancar la jugada, chicos. Segunda victoria con una vida, bro. Tengo que ganar todo de una. Es un tema, es un tema, bros. Vale. Lagarto. Casuario. El casuario, chicos, no me cunde mucho ahora mismo. Tenemos cebra. Nope. Dientes de sable. Pedgota. Dientes de sable podría ser interesante. El dragón de komodo también podría ser interesante. Sale casuario. Si meto al dragón... Espera, espera, espera. Vamos a estudiar esto. Si yo tengo un dragón de komodo que otorga un punto de ataque y uno desaluza los aliados de adelante y cambia sus posiciones, ¿qué va antes? ¿El efecto de la sanguijuela o el efecto del dragón de komodo? Porque cambia las posiciones. Entonces, si esto me cambia las posiciones y la sanguijuela le quita vida a otro, no me cunde. No sé si me entiende la entendición, amigos. Voy a repetir. Husky. Husky. Y voy a pillar un dientes de sable. No me la he jugado, chicos. Lo cual es que vamos muy tarde con la tardición, amigos. Pero el husky, si pudiera subir el husky, chicos. La que se arma, bro. Seguimos, chicos. Buen pie, gente. Podríamos haber probado la movida esa, pero de momento no sé yo. No sé yo si tal. Eso lo tengo que estudiar, ¿eh? Lo tengo que estudiar, bros. Vale, este tiene triceratops con rana. Tiene una mantis religiosa importante de casa. Vamos al tema. Tintes de sable se muere. Yo creo que vamos para el pócer. Fácil, sencillo, para toda la familia. No, empatamos. Estoy todos los empates, chicos. Regulín de cansado. Pero... Vamos bien. Medusa nivel 3. Una piraña. Una naranja. Cuatro de salud a las mascotas. Vamos a repetir una. Husky. Husky dragón de komodo. Dientes de sable. Cuidado, porque puedo ganar ocho partidas sin perder ninguna. Es que lo veo un poco criminal. Pero mirad las bestias que se están viniendo. El husky y el dientes de sable va a invocar movidas. Venga. Chicos, continuamos. Me gusta el combo. Hay que terminar de verlo. Tengo la medusa nivel 3, chicos. Todo está subiendo, ¿vale? Todo está bufándose cada turno, amigos. Tenemos un 9. Vale. Nuestro dientes de sable va a invocar. ¡No! No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte, chicos! Venga, va. Va. Un lagarto 50-21. Pero ganamos. Cuidado, chicos. O sea, no puedo ganar, ¿verdad? ¿Puedo ganar? Hombre, a ver, depende del día, ¿no? Dientes de sable. Tricerato. Le podría meter un pimiento al dientes de sable. Así invocaría siempre un 16-16. Pero no va a subir con el husky siberiano. No va a subir de estadísticas. Entonces es un tema. Es un temilla. Es un temilla relativamente importante. Yo prefiero que suba estadísticas, creo. Yo os diría que prefiero que suba estadísticas. Pero tengo dudas. Bueno, sea como sea, le podemos meter una piruleta a la sanguijuela. Porque así tiene más ataque y va a seguir cogiendo salud. Así que eso no es mala, ¿no? Let's go. Seguimos, chicos. Triceratops. Buffa la sanguijuela. Y tal. No, o sea, lo mejor es... No, no, no sé. Yo qué sé, no sé. Tengo dudas. Tengo dudas. Pero no tantas. Vamos a verlo. Husky pega ahí. Dientes de sable se muere de una. Pero ojo a mi medusa. Que viene envenenada. Y ganamos, chicos. Ojo al tema, ¿eh? Ojo percibir, ¿eh? Porque... No sé, parece como que se puede. Es un temilla. Es un temilla esto. Cuatro de ataque a dos mascotas. No me parece ni medio malo. Repetimos un poquito. Vamos a repetir otro poco, chicos. A ver si nos sale. O sea, lo que quiero es subir de nivel lo que ya tengo. No hay otra. Husky. Triceratops. Y otro Husky. Duro el Husky World, ¿eh? Triceratops ahora da seis de ataque y seis de salud. Dientes de sable. No sé si moverlo, chicos, de hecho. De hecho, podríamos meter la medusa así de una. Vamos a dejarlo así, gente. Venga. ¿Por qué no? Y tengo dos Huskies más ahí, ¿eh? Cuidadito al Husky, chicos. Que está calentando al personal. Él a sí mismo no, pero se calienta el tema. Ojo a la medusita. 34-35. Tenemos una mantis religiosa muy complicada, ¿eh? Muy complicada en la parte de atrás. Pero no pasa nada. En principio, se podría hacer yo. A lo mejor, a lo mejor. Cuidado al tema. Una oveja de locos, chicos, porque nos va a invocar un 16-16, un ratoncito. 16-16 por la cara. Ojo al dientes de sable, amigos, que se la saca, bro. Este combo... Este combo... Echale un ojo. Echale un ojímetro. Husky. Repetimos una. Husky. Repetimos. Repetimos. ¿Dónde está el husky? Que me queda, bro. ¿Dónde está el husky, bros? ¿Dónde está? No puedo meter. No puedo meter. Os recuerdo alimentos. Porque si no, el combo de husky se estropea, chicos. Cerditos alegres. Sabía que no tenía que rendirme, amigos. Let's go. Con el triceratops. Metiendo caña a todos. Y el husky también. Ojo, porque tengo unos bichos de laverno. Por favor. Es mi momento. Llevamos cinco victorias prácticamente del tirón. Madre mía, la medusa de primera. Se va a triunfar, amigos. Muy, muy buen arda. Ahora, Ivan, recibimos daño. Nuestro dientes de sable invocando ratones. Ratones ultra poderosos. Y otra victoria de calle, bro. Con el dientes de sable. Claro, al husky sí le podríamos dar una comida. Esto es muy cierto. Husky que es nivel cinco. Es verdad. Eso no lo había pensado. Vamos a meter triceratops aquí. Vamos a repetir. Dientes de sable. A ver, vamos a congelar aquí de momento. Repito. Repito. Y dientes de sable. Sí podríamos meterle al husky. A lo mejor unas palomitas incluso. O podríamos pillar comidas que den más ataque y tal. Pero es que prefiero intentar subir de nivel lo que tenemos, chicos. Para que los combos sean más potentes. No puedo tocar mucho de la partida, gente. Porque está hecho. En mi opinión, gente. No sé cómo lo veis desde ahí. O sea, el combo está. Y claramente, ¿no? Se hace falta rematarlo un poquito, chicos. Eh... Guau, guau, guau. Mucho bicho potente aquí, gente. Pero estamos poderosos. Mira ese diente de sable. El diente de sable se la está sacando, gente. Ahí van dieciséis. Se lo carga. El diente de sable vuelve a invocar un caballito de mar dieciséis. No pasa ningún animal la barrera del diente de sable. No pasan de ahí. No pasan, bro. No se puede pasar, lo siento. Repetimos. Yo no sé si repetir todo el rato. Sanguijuela. Voy a congelar. Dientes de sable. Hemos venido a jugar hasta el final, chicos. ¡Qué partida! ¡Cómo se ha girado! Os recuerdo que he conseguido mi segunda victoria con una vida ya. Y mirad cómo va, gente. Como pueda subir de nivel los animales, no hay nadie que pueda ganarme. Yo os diría. Bueno, 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 bueno. Me encanta el paquete estrella. Pase lo que pase, quiero que lo sepáis, chicos. Porque puede venirse alguien muy tochardo. Un león. Con una rana. Mucha movida aquí. ¡Oh, my God! ¡Qué buena, bro! ¡Madre mía! Pero impresionante, amigos. Impresionante. Este iba a tocho, ¿eh? Este iba a tocho. Octava victoria. Creo que nadie esperaba. Y lo sabes. No mientas. Repetimos. ¡Husky! Creo que soy un poco más feliz que ayer. Ahora mismo. Turno 18. Ocho victorias, bro. Tres de ataque y tres de salud. A los aliados, gente. Otro husky. Dientes de sable nivel 3, boys. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Que casi podemos remontar la partida. Con uno de vida. Pase lo que pase. Sabéis que esta movida se nos ha ido de las manos. Quiero tenerlo claro antes de que le dé a luchar, ¿vale? El de interés de sable invoca 24-24, ¿vale? Yo no voy a comentar absolutamente nada porque no tengo nada que comentaros. ¿De acuerdo? Venga. El husky va a calentar al personal. Más el triceratops. Tengo dos bestias, casi 50-50. Yo no os digo nada. No me molaría ver un coreanazo que nos eche, gente, la verdad. Pero puede ocurrir y va a ocurrir, ¿no? Probablemente. Yo creo que puedo ganar, chicos. Creo relativamente que puedo ganar. Relativamente. Sobre todo por el diente de sable. Que se nos va de las manos, chicos. Invoca un 24. Ahora se va a cargar a este y vuelve a invocar. Otro 24. Y hemos ganado. El coco le hace inmune al daño. Pero no a las guantadas. ¡Bro! Estoy. Pero, o sea, no he visto remontada como esta en mi vida, chicos. Teníamos una victoria cuando hemos llegado a uno de vida. Por favor, me queda una. Me queda una, bro. Una. Sanguijuela nivel 3. Absurder. Me quedaría subir el triceratops al 3 y ya nos reímos para siempre. ¿De acuerdo? Hemos venido a jugar, chicos. Creo que la jugada no puede ser más coreana. No os voy a engañar. Tenemos dos cincuenta cincuenta ahora. El dientes de sable casi cincuenta. Es una locura lo que estáis viendo, gente. Espero que la hayáis disfrutado. Ahora, tenso. Tenso voy. Y mira el husky, chicos. Quien me cuente que el husky siberiano no es got, me lo cuentas, ¿eh? Me cuentas el husky, ¿eh? Me cuentas el husky, por favor. Cuidado. A ver, preliminar os diría que he ganado. Preliminar. Pero no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Pero preliminar os diría que ganamos. Preliminar, ¿eh? Preliminar. Amigos. Cuidado. Pez espada. Le meto una buena aguantada a nuestra sanguijuela. Esto se carga a eso. El perrito hace lo suyo. El dientes de sable va a hacer lo suyo y lo del de al lado también. Yo creo que ganamos, chicos. ¡No! ¡Por la sanguijuela, bro! Le quitó la vida. Vale, 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 vale. No hemos perdido, ¿eh? No hemos perdido, bros. No hemos perdido, no hemos perdido, no hemos perdido. Vale, importante. Concentración. Triceratops. Era lo suyo. Era lo suyo, gente. Punto. Vamos a pensar, ¿vale? Podría dar comida a los animales que son 50 ya. Pero el que me cundiría más es el dientes de sable con palomitas. Pero no, no me cunde. Dos puntos hasta el final de la batalla. No, ya sería comida, chicos. Cuatro de salud. Si es que ya estaba hecho. Está hecho, gente. Ya está. Si es que es lo que hay. Vale, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, cerditos alegres, gente. Pase lo que pase, ya os digo. De las mejores partidas que hemos jugado en nuestras vidas. Están todos al 3. El dientes de sable va a ser 50-50. Y ya estaría, chicos. Tenemos 3.50-50. Es una locura. Es una locura, chicos. Vale, vamos a ver. ¿Puedo perder? ¿Puedo perder? Gente. Es imposible que pierda, ¿no? No, porque les va a dar coco. Estos ahí. Y entonces son inmunes a una aguantada. Me da igual. Pues sigo ganando. Vamos a ver, por favor. Esto es un 24, que aguanta la leche y encima se lo carga. Bajamos la vida ahí. Hemos ganado, chicos. No me lo puedo creer. En serio, estoy flipando. Estoy soñando. ¿Qué ha pasado? Gente. He roto el juego. He roto el juego, chicos. He roto el juego. Dime tú hace 10 minutos. Dime tú hace 10 minutos si pensabas que iba a ganar, bro. Que tenía una vida. Con una victoria, gente. Es que es increíble. Me voy a volver a ver esta partida ahora mismo. Pero, ¿qué ha pasado? Que songo nada. Tu coreano de confianza se la volvió a sacar. Qué guapo está el paquete estrella, bro. Dolorosamente poderoso. Muy poderoso este paquete, gente. Sangui, juega el atriceratos. Es lo mejor que le ha pasado al mundo. Eso, por un lado, chicos. Dientes de sable es ultra poderoso. Y el husky se te va de las manos. O sea, los cinco animales que hay aquí están rotos. Los cinco. El husky viene de Corea, yo creo. Directamente desde allí. Estos son los mejores animales del meta de aquí. De este paquete, chicos. Puede haber más. Podemos romperlo más, si queréis un poquito. Let's fucking go. ¡Guau! A ver si uno se queda allá. Ahora, venga. ¡Apañado! ¡Apañado! Gracias por ver el video.